¡Ara! ¡Acha! ¿Qué onda? ¿Se canta ahí? Espera, espera, es playback Sí, la está cantando ahí Es la rana Ah, es que es una mascota, ¿no? Toda la rana Pero es que le dicen a la rana Ah, es la rana Se tenía que estar listo la de San Marcos y la mamá. Como dos contra dos. Van a jugar un round. Un round contra una, luego cambian. Hasta contra todas. Y se gana por el tenter tanto. Está bien nerviosa la unida. No, es que ahorita vas a ver. Vela en los brazos. La liana. LOREN. Y también. Desde Monterrey. LOREN. Y también. Desde Monterrey. LOREN. La mexicana más. Y mora. LOREN. 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 La hermana de ella peleó hace dos veladas. Y ganó, ¿no? Sí. LOREN. 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 los combates de chicas son espectaculares y si hay que enfojarse un poco yo creo que veo muy dominantes a las mexicanas es lo que quería hacer también para que puedas opinar que para la gente este es uno de los combates claramente las más favoritas ¿y el último pelear es el que se encuentra? a nivel de boxeo en la escuela o sea, pelear entre los dos como equipo pelear como equipo es el que gane 3 rounds o sea, se supone que iba a ser round 1, round 2, round 3 si hubiera un 3-0, pues ahí se para pero cambiaron la vela hacia el último minuto ayer de que entre ellas como que no pues que se jueguen los cuatro que no digan quién ganó hasta el final y si hay un empate, pues avisa si hay un 2-2, pues avisa para que haya el quinto pero, ¿sabes por qué hicieron eso? porque están súper favoritas las mexicanas de que se vaya el 3-0 y se iba a acabar el tercer round o sea, iba a pelear una, dos rounds y la otra solamente uno y pues dijeron, no, pues es que ellos y las mexicanas fueron las que dijeron que se haga el cuarto como sabiendo de que o sea, van a pelear dos veces contra la misma diferente o sea, van a separar o sea, primer round es mexicana A contra española por eso, pero dos veces contra la A sí, pero diferente y una pelea una vez seguida 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 una va a pelear seguido sin descanso solamente una pero o sea, las dos van a pelear contra las otras y otra mujer mexicana por ahí no, el hombre quedan dos mexicanos quedan dos mexicanos pero uno va a pelear como en un... se llama... ellas dos ya pelearon ellas dos ya pelearon la de la derecha ganó y la de la izquierda la que le dicen que le robaron el año pasado ah, pues ustedes la vieron, ¿no? peldió dos veces le molaron una y la segunda la ganó las acciones preparadas preparadas también Isaacs ¡Ah! los tengo atención a poco si se está lanzando nada el mexicano ve, viste vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar y dice que empieza a funcionar ala me chocaron me vante y esto empieza con la intención esperaba en la me ha pasado me ha pasado que estaba en la esquina encima del ring no pueden estar los segundos encima del ring cuando empezó a tomar a llegar tienen todo chocar es un sitio pero ahora está un pistón Y le esta castellando en el cuerpo No esta yendo por la cabeza Le hace asi No, es que Alana sabe que si se va, la va a noquear Y son dos minutos La controla de cuenta, no, sí No la va a soltar todo, sabe que la va a noquear Hombre, ya está bien, ¿cómo se dice? La izquierda derecha está mejor en lo que se llama la distancia No, 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 la van a parar La van a parar Lo está aguantando, velo Ya, ya se tranquiliza, es que sabe Sabe que la termina, no quiere terminarla rápido No, la otra no trae nada, pobrecita Y lo que le está ayudando a la otra es la distancia No, 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 ya parada, parada, parada No, no, ya parada, parada, parada Madre mía No, no, ya parada, 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 parada No, yo desde aquí El cabello Adán es un tía que está muy in forma de ser richves y el finalista Deshermente se le ve la velocidad Tiene más neuronas ½ El brazo ve como le pesan los guantes de hecho Ese es de los mexicanos. ¡Muerda! Para ti Jaime es el primer asalto para Mariano. Si fuera el que no ha habido caídas, pero se la fue afuera perfectamente. Sería casi un 10-8 sin ningún problema por dos corteos. No es ese 10-9 de ganar. Es ganar con mucha solvencia. Y ha estado incluso yo creo que a punto de... ¡Que duro! ¡Hala! Me gusta. El pasito hacia la frente. Va a reventar a la segunda que le toca. A la segunda le trae ganas. Trae ganas de... Para mí es la que mejor podría estar. Y de ese único distinto. Así que... Que dice la que mejor puede estar. La española supuestamente es la mejor esa, ¿verdad? No, la que viene se supone que es de las españolas la mejorcita. Porque va muy embarada. Pero salí muy embarada. Aquí salí con nosotros la unión mexicana. Y con ánimo de desbordar. No, 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 no. ¡Hola! ¡Hola! ¡Órale! Esta sí fue a la cabeza, eh. Es que esta española tiró un montón de hate en redes. Estuvo muy habladora. Y se le traen unas ganas de... Un chucha porrante le haces ir en mi cama. Se va a la esquina. Pero sí, sí. Ya va con todo. ¡Hola! ¡Hola! Otra. 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 No. Bueno. ¡Uf! Incluso pesan más. ¿Verdad? Pero es que no es una emoción de eso. No, efectivamente. No necesariamente. No, esto ya. El que prácticamente puede estar más fuerte es el ganador. Es cuestión de distancia, de previsión. El estadio calladito, calladito. ¿Por qué? Porque la veo pegando la chinga. He elegido un ritmo que no es mi interior normal. Y ahora está bajando un poco el puesto, claro. Y lo que es importante que hay que tener en cuenta en todo momento es que en este formato ahora... ¡Hombre! La gana... Le guardo todo para esta. La va a agarrar, la va a... La va a loqueada. Me vuelve a utilizar. Tiene otro rabo. Pues eso es la... Eso no lo vienes. Es que dan las fuerzas. Sí, sí. No se cansa. Vamos a ver. ¿Quién puede hacer Celi? Que de momento ha conectado pocos golpes. Si lo voy a estar dominando el nuevo mexicano. Un poquito más de maniobra de bonito parque. Sí, 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 sí. No te exiles. Vale, no te exiles en el estudio al labio. No te quede. Que no se gire, pues. Que no se gire, pues. Que no se gire. Que no se gire. Que no corra, pues. Porque si no le sale peor, pues le... No, no, no. Es que si se gira le puede pegar en la... En la nunca. Pues sí. Por preferido. Le sale peor. Lo importante. Nos falta. Bueno, yo no estaba prestado. No se me va a pasar. Que era... Que era... ¿Qué harías? Le giras... No te bajas mucho la cabeza. Sí. Claro. Claro. Queremos el cuarto round. Pues que todos peleen contra... Contra todas. Porque si no, el tercero se iba a acabar. Y pues todas las... No se traen ganas de... Ve. Toma. Mira, por ejemplo. Ahí la que repite es este... La ama. Vuelve a la ama. Repite contra la otra. A la bestia le voló. Le salieron volando las trencitas, ve. Puto. Casi le huele a la cabeza. ¿Qué pasa? Uy, no. ¡Ay, güey! Está la falsa creencia de que el casco protege mucho. Pero el casco es casi mal para evitar. Cortes... ¡El doctor! Vuelve a la ama. Comienzan a la ama. Y te pega a una, o te conectas como esto. Y te retumba toda la cabeza. Totalmente. 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 Te parece que pierdes hasta la edición. Sí. Vuelve a la ama y misa. ahí la ventaja de la española porque la calle viene calientita y la ama ya anda cansadona con la izquierda con el paso atrás tienes medio bomba de ganar porque está cansada la mexicana se ha conectado ahí a una vamos a ver si necesitan entender perro que tiene que ir y de pelear en una navega más inclusive que va a andar en este punto más tranquila pero que sigue conectado muchas combinaciones vamos a ver que va a hacer Disaster pero lo está pasando mal el dúo de Disaster y Zenik y el dúo de Kiko Grey aquí no... ¡Ahhh! ¡Esta se la van a dar la española esta! Se los van a ir corriendo, tiene más energía ¡Claro! 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 No lo que pasa que está... Como si fuera un campeonato del mundo que es lo que tiene que ser también no va a dar 4 millones de posadas y el árbitro no puede permitir que haya irregularidades ¿Entiendes? Es así o la van a competir la van a competir porque si llevas un poco desde el... pero si ya ha conectado ¡Eso! ¿Verdad? ¿Verdad? Alegal, alegal, alegal Eso, eso Para ahí nomás lo está empujando, no anda conectando Esa desde el mes sufre mucho ¿Verdad? Se va a menemasiado Sí Es verdad que Issa está teniendo también sus oportunidades Sí, está golpeando más que el tercer asalto Yo creo que está haciendo mejor El tercer asalto que el primer Sin duda, vamos a ver ¿Qué pasa en estos últimos segundos Del tercer asalto? Y nomás porque la ama ya está cansada No, no, ama, ama No, no, no Y le van a dar este tercer asalto Necesita conectarlo Cuidado, cuidado Tiene que agarrar Ya te desequiparó Ya ama Ya son los últimos segundos Ya, pero que saben Que parte con ventaja de los primeros asalto O sea, su sensación Y será que los han ganado Quizás se ha cometido el ron Con la generadora mexicana De salir también con el ritmo Casi con el que ha terminado el ron Para, pues se acabó el tercer asalto Pues se acabó el tercer asalto Y nada, esto nos lo dan los españoles Para los españoles Porque no más para A ver quién sale ahora A ver quién sale ahora A ver quién sale ahora Hombre, la... Bueno, lo que es el segundo asalto Sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Este comparte que era el primero Si así viene a través de la... ¡Ay, güey! No tiene pegón Es verdad Como se ha estado ahí Por ver, lo que ha pasado Lo que ha pasado Lo que ha pasado Es un poco el que el hombre De demasiado lejos Quizás es la primera mexicana Pero que hay Lo que tiene una gente Que en algunos momentos Que reciben Que en algunos van con potencia Las españoles Estás de... Vamos, yo les pego una Pero... 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 No, la... La balón Vamos, Alana Es que la lana le trae ganas a esta ¡Ándale! Ándale, ándale, ándale No, ya... Ya, ya... Ya la... Ya la... Cuidado Hay mucho grif aquí Sí, sí Queda agarrar la flojita Abajo Ahí está ¡No, no, no! ¡Uy! 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 La sensación Que por Arana pelearía Toda la tarde Sí, sí, sí Yo creo que el formato No la beneficia Ella quiere... Sí, sí, sí 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 La va a terminar O sea, no está ahí un perra a loco Que le está haciendo un trabajo Sí, sí Sí, sí Está con pariedad de golpes No, 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 no. que sólo ha sido una auténtica pelea que se lleva la victoria y que lo ha pasado pero que veíamos la gente que estábamos siguiendo toda la preparación lo comentábamos yo creo que va a contar no porque tenéis que sufriendo en cuanto a llevar y siempre no hay respuesta Es que ese es el problema Jaime, cuando tú ves que un boxeador nunca responde, eso no decide, para empezar, aunque el asalto se acaba perdido, tened que hay un punto que no tiene ni sentido, que es que es una situación de retorno. Yo creo que la operación que afrontaban el puerto asalto, las españolas de Nimi y Saster, ya habiendo perdido. Sí, es porque yo creo que la operación anterior, recordemos que el puerto asalto no íbamos a hacer, pero ya se hicieron hacerlo, y yo creo que el puerto asalto estaba ya decidido, ha sido un principal espectacular por parte del dúo mexicano. Oye, y también, y respeto, se acaba, a Nimi y Saster, la reacción que han tenido y el proceso de la reacción. Nada más, que ya no es el de lo fuente. Y además de que la valla a Alana, muy complicado, he visto a Aman, muy fuerte, he visto a Alana, con la sensación muy crítica, que por ella pelearía ocho veces más, y cuando alguien tiene esa sensación, es que era muy sobrado. Creo que, a veces hacer esto, como que, es un poco que, por eso no era encima de Misa y de Celi, que tal vez es un buen trabajo, pero es que les hubiera hecho falta, yo creo, vendiendo de Drenia, en el tema deportivo, tres necesitos más, de estar haciendo actividades. No, por eso, si yo hayan aprendido, creedme, en esto... ¡Ahora el día 87! ¡Bate! ¡Qué más que el... Ya queda. Aparte, cuando lo vean, pues, dan, pues, que han estado, quizás, muy estáticas, y la falta, cuando tú tienes una rónula, esa envergadura, pues, tienes que sacarse, aunque no tienes bien, ¿sabes? Tienes que mantener una distancia de seguridad, y dar tu recto, tu recto, ¿sabes? Para que el rival no esté cómodo, ¿verdad? Si te quedas parada, y no recibes con golpes, y con variedad, y no tienes piernas, pues, entonces... Eso, bueno... Y de decir que, en este caso, el personal mexicano, salió en el trabajo perfectamente. Ha sido, igualmente, me parece, espectacular, el combate de las chicas, como... como ya sabíamos todos que iba a ser. Sí, sí, sí. No me fraude, ¿eh? Nunca, nunca. Tenemos ya... Tenemos ya... Tenemos ya... Tenemos ya... ¡Señores! Ya. No hay... Quinto Round... Precision... Unánime... Unánime... Por cuatro puntos... Gana... De... México... Le dieron los cuatro... Sí, los cuatro... De la primera... Había sido tres-zero... Sí, o sea... Que el cuarto... Esa que sí hicieron el tercero... Se hubiera acabado desde el tercer round... Ohhhh... Unánime... 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 La fechette... Unánime... Unánime... El bolsero casi no se va a hacer mis sueños, él no puede seguir regalando nada, ya. A ver, esta es una de las expectativas que tenían, vamos a usar sus malos afortunados.